que nosotros debemos de estar calentos Dicen muchos periódicos que no se han hecho más en este país cuando lo llaman al Palacio del Ministro y a veces me busco situaciones por decir lo que creen Freddy, no Gracias Al principio, decía Freddy Fernández Al principio Que muchos creían que la palabra nuestra se iba a quedar como el anillo de aquella mujer que le dio el matrimonio para cuando No es así Comenzamos en Cantayuela Hace aproximadamente un mes y entregamos 136 millones de pesos Hoy estamos aquí y vamos a entregar 167 millones de pesos Pero también entregaremos más de un millón 300 mil pesos para el subsidio de las semillas Todo esto lo hemos ido haciendo de una manera continua sincronizada en la medida que ustedes han ido descontando las facturas como dice el protocolo para nosotros hacer el palo Recuerden que nosotros manejamos fondos públicos y que tenemos que ser transparentes El presidente Luis Alinader ha dado ejemplo de eso Un hombre que persigue la honestidad y la transparencia Y ustedes todos saben que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de ese gran presidente Hay muchos productos Hay muchos productos pero hay dos distintivos El plátano y el arroz Y la provincia del arte lo que la conocemos Tenemos un clima maravilloso que compite con Jarabacoa allá arriba en la colonia Pero también tenemos un territorio que se presta para diferentes cultivos Si todo sale bien y si Dios quiere Nosotros tendremos inventario de arroz para los próximos 12 meses del año Nosotros tendremos arroz mediante con la cosecha que se inicia pronto hasta junio del año entrante Yo pienso que pocos países de la región pueden darse el lujo de decir que producto de su propia tierra Nosotros tenemos el alimento principal de la dieta dominicana garantizada por los próximos 12 meses